hola hello hola jorge feliz cumple besitos muchas gracias que la pases lindo de argentina estoy engripada y quince días que estoy en gripada yo tengo depresión crónica tu vídeo para porque me entretiene me gusta los quiero te quiero a ti me hacen la vida mejor el día cuando no estar me pongo triste no sabes los necesito muchísimo me encanta es uno de los pocos vídeos que me gusta de tiktok y de internet de acá de argentina de muy lejos pero los quiero mucho es un gran hombre un gran tipo y a lola es divina por eso te deseo un feliz cumpleaños discúlpame emociones todo va súper bien llorar porque liberas emociones y te sientes mejor claro que sí yo te busco todos los días porque me haces me haces el día con lola no importa que vayas por el mismo paisaje para mí es todo diferente gracias gracias jorge por todo una gran persona vamos vamos a ver a lola venga que lola también te quiere ver quiero ver el pastel después eh mira mira que está haciendo lola mira que está haciendo lola lina mira que traviesa es hermosa discúlpame mi emoción estamos tan lejos imposible verte ir a verte pero me haces el día yo espero este momento acá en argentina son las una y media de la mañana de la tarde perdón ahora allí sí entonces este yo espero este horario a veces ni almuerzo después almuerzo para poder verte qué bueno espero ver el pastel más tarde claro que sí 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 qué bueno que la pase re lindo porque veo que hay muchas señoras que están chicas que están esperando para hablar y bueno qué puedo decirte es que los quiero mucho y que le pasen re lindo muchas gracias américo muy buena luz de los reyes carla que lo rosa que suba más gente yo también que digo que me bajo casi suba más gente qué bueno qué bonito de verdad que me encanta veros aquí aquí conmigo es creo que es la primera vez que hago esto no bueno si no así con tanta gente por la corte jorge dime sólo para decirte feliz cumpleaños que te la pases muy bonito hermoso muchas gracias cómo está tu mami ahorita tranquila en lo que cabe bueno con mucho cariño y te dejamos las mañanitas que me ha costado mucho que diosito te bendiga ya sabes que te deseamos lo mejor del universo jorge que pases un feliz cumpleaños me bajo para que suba más gente vale jorge venga merci un besito adiós jorge un abrazo que me ha gustado mucho también tu mensaje esta mañana los mañanitas ya se bendiga con todo cariño américo buen día a ver qué eres eres de brasil eres de brasil no donde eras brasil yo no falo portugués y obrigado américos de brasil qué bueno no adelante que siga médico y me dimengan cuenta cuenta no se trabaja muy bueno hola jose hola muy buenas hola ángel jorge 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 muchas gracias años que tengas un lindo día que todo sea felicidad y miles de bendiciones para ti en este nuevo año de vida eres un hombre noble tienes un alma noble jorge que dios te bendiga abrazo para ti y para lola que la pases un día genial cuídate chau chau besitos besitos ángel venga cántame algo que cantas divinamente cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos jorge cumpleaños 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 un nuevo encuentro nos hicimos la fotito en el puente en el puente tan bonito gracias por hacernos conocer este sitio que es maravilloso y gracias por la calidez humana porque toda esta gente de tan de todas partes del mundo que te ve y te escucha es un chute de energía y de vitamina para todas esas personas inclusive para los creadores como como es mi caso yo soy un simple cantante sin embargo transmite es una libertad y unas ganas de vivir inmensas ya ni que decirte de lolita yo emociono enseguida lo que va a hacer es llorar pues es un alma noble jorge muchas gracias muchas gracias eso es lo bonito de ti eso es lo bonito de ti eres muy 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 noble gracias belu hola ceci maria ávila muy buena hola jorge feliz cumpleaños para ti desde panamá te mandamos un abrazo que tengas un hermoso día y que la sigas pasando muy lindo con lola y tus amigos nos hacen muy felices muy felices viendo los paisajes hermosos la verdad que son meses siguiéndote y que gracias por toda la felicidad que nos brindas un abrazo desde panamá de parte mía y de su amiga maya ay que bonita que bonita que bonita la dálmata mira se ha puesto celosa mira jajaja 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 jaja ¿Qué más te puedo decir? Que Dios te bendiga, que Lolita y tú siempre estén juntos y nos sigan dando alegrías, como cada día que se conectan. Qué bonito. Muchas gracias. Yo también me despido. Jorge, bájame, por favor. Te abrazo, te abrazo a la distancia. Venga, a ver, ¿y cómo te saco de aquí? Que no sé cómo sacarte. Feliz cumpleaños, Jorge. ¿Ya ves? Me tienes en tu corazón y no puedes sacarme. No sé cómo se hace. Yo nunca lo he hecho. Hola, Jorge. Hola, José. ¿Cómo me bajo? Muchas gracias. Solo entran a su perfil, piquen en la foto y en el superior hay una X y ya es nada más salir. Pues no me sale la X. Está con un monito ahí y está, va a salir. Me despido, Jorge. Besotes, abrazos. Ya sé cómo, Jorge, te voy a encontrarlo, antes de que se vayan. Hola, Jorge. Muy buena, Gelú. Hola. Mira, dos Marías tenemos aquí. Hola. Ah, María Ávila. ¿Qué hago yo? ¿Del Salvador? ¡Ey, de Salvador, toma ya! Sí, bien, bien, aquí contenta de sus en vivo y de ver a Lola y de saber que está cumpliendo años. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Dios los bendiga y a todas las que están siguiendo ahorita, a su en vivo y a los que estamos ahí en 12.000 inviernos. Bendiciones a todos y a usted también. Muchas gracias. Y fíjate qué bonito que es. Voy a saludar a un Jorge, que cumpleaños. Y mira qué bonito es. ¡Hoy a todos los hablamos, Jorge! Todos los hablamos, el castellano, el español y cada uno se me ve. ¡Sí, claro! ¡Qué gente, eh! ¡Qué bueno! ¡Hola, Jorge! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Ros! ¡Muy buena! Ay, no sé por qué no se me ve. Me encanta, me encanta tu página. Me encanta todos los días seguirte en los lives, nos alegras la vida. ¡Feliz vida, Jorge! Y acá me acompañas porque estoy, te comento que estoy con, me he estado con mis pies y me alegras la vida. ¡Qué pena que no se puede ver porque quería presentarte a mi cachorrita, que es también chocolate, igual que Lola! ¡Ay, yo quiero verla! ¡Ay, justo está pasando un camión que no deja escuchar! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Te queremos mucho. Gracias por mostrarnos todo ese bello paisaje. Algún día espero estar por allá. Saludos desde Perú, ¿eh? Soy de Perú. ¡Oh, María, de Perú! ¡Qué bonito Perú! ¡Un abrazo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo grande! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños como este, Jorge! ¡Gracias, María Alba! Tenemos María... ¡Que la pases muy bonito! ¡Maria Alba y María Avila! ¡Sí! ¡Yo soy María Alba Álvarez! ¡Sí! Voy a cambiar mi perfil para que no me confunda. ¡Qué tranquilidad tenemos! ¡Mírala! ¡Hola, Lola! ¡Qué hermosa Lola! ¡Cómo divierte! ¡Qué bueno! ¡Divierte a todos! ¡Qué bueno! ¡Mucho gusto, Jorge! ¡Oh, igualmente! ¡De verdad! ¡Qué contento! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenciones! ¡Cuídate mucho! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Bye! ¡Bienvenciones! ¡Bye, bye, Jorge! ¡Que me pases muy bien! ¡Gracias, María Alba! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Eh! ¡Mónica! ¡Hello! ¡Qué emoción! ¡No sabes! ¡No puedo hablar de la emoción! ¡Es emocionadísima de estar en directo! ¡Acá estoy con mi Perseo, pero no sale el vivo! ¡Para mostrarte mi perro, el Golden, que te decía que tenía! ¡Hermosa! ¡Es hermosa la Lolita! ¡Los quiero un montón! ¡Me alegran y me llenan la vida! ¡Para mí son... ¡Los espero todos los días! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo la verdad que también estoy tan feliz de estar conociendo a tantísima gente. Sí, 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 sí. Y que la verdad que sí, que muy contento, ¿eh? ¡Hermoso tú vivo! Lo sigo y lo voy a seguir hasta el final. ¡Hola, Jorge! ¡Ey, hola! ¡Hello! A ver... ¡Georgina! ¡Que tengas un feliz cumpleaños! ¡Nos alegras la vida! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nunca imaginé, os lo juro a todos, que nunca imaginé que iba a conseguir esto. Jamás. Esto ya para mí es lo más. El tener a gente al otro lado del charco. Aquí en España también, aquí cerca. Y que con las cositas que hago yo cada día y que les guste y que les anime... Laíta, laíta, cuidado. Acá, llegas a América del Sur, Ecuador. Sí, todo es Panamérica en general, todo. Besos. ¡Qué bonito! Muchos besitos, muchas gracias. Mira a Lola ya. Lola, ve, no te me vayas. ¿Dónde está Lola? Espera que no la quiere perder de vista. ¡Vente, Lola! Besos, Jorge. Que tengas feliz vida. Muchas gracias, Mónica. Me gustaría verlo, pero imposible se haría para mí. Pero igual, los tengo acá en el corazón. A vos y a Lolita. Te quiero un montón, un beso enorme y un abrazo grande. Desde Argentina, Santa Fe. Muchas gracias, Mónica. Un beso. No sé cómo se sale, a ver, voy a probar. Espera, que te saco yo, que ya he aprendido. Igual yo. ¿Qué pasa? Mi cara está llorando. Rod Pinto, que está llorando tu perrito. ¡Laya! ¡Laya, pobreta! ¡Lola, qué emoción, Jorge! ¡Qué emoción, qué emoción! Te queremos. Pensaba que se había enganchado la Lola. ¡Lola, mira la mía, Lola! ¡Uy, qué me ha vuelto! ¡Qué bueno, qué bonito! ¡Jorge, muchísimas felicidades! ¡Ay, se me ha atreparo la Lola, ¿no? ¡Sí! A ver quién eres. ¡Fina! ¡Hello! ¿Quién me está hablando? Ahora está Ruth hablando, ¿no? Sí. ¡Ay, que Laya se me ha atreparo! ¡Laya! ¡Ay, Jorge, un gran abrazo! ¡Te queremos mucho! Ya te salí de antes. ¡Qué emoción! ¡Feliz vida! ¡Sí, muchas gracias! Y siempre un gran abrazo. A ver, no sé cómo salir porque me imagino que mucha gente quiere saludarte. Pero ahora te saco yo que ya aprendió cómo se hace. ¡Qué gracias! Y ahora aquí y ahí. ¿Qué tenemos por aquí todavía? Tenemos a... ¡Hola, Jorge! ¡Qué locos! ¡Ficia Cosmética! Es Ana Luisa, desde Costa Rica. ¡Qué locos, Ana Luisa! Encantada de escucharte y feliz cumpleaños. ¡Qué maravilloso! Me encanta celebrar y la alegría. Como no tengo mil seguidores, no nos vamos a poder ver, pero de maravilla. Eres genial. Sinceramente, así como dicen todas las amigas, maravilloso. Esos paisajes tuyos y esos pantallazos que he hecho, me los han envidiado. Digo, es un amigo en España. Y te digo, lo tengo, ya me lo puse de meta el 2025. No sé de dónde, pero voy a trabajar por eso. Quiero ir a verlos. ¡Maravilloso! Muchas gracias. Y cuando dijiste, ¿te acordás aquel live que decías? Y esta carretera va a Francia y está a 60 kilómetros. Te cuento, para no robar mucho tiempo. Mi abuelo, mi hermana fue hace como un año al lugar donde estuvo la familia de mi abuelo. Y cuando decía 60 kilómetros de Francia, digo, ese es el recorrido. Inicio donde Jorge y luego me voy a Francia. Me hiciste soñar, pero maravilloso que la pasé súper bien. Yo sé que estás muy contento, me alegra mucho que Dios te multiplique todo lo bueno y que sigas adelante transmitiendo porque de verdad que sí, súper alegre siempre de verte. Y Lola tan maravillosa. Yo tengo dos perras y tres gatos. ¡Qué bueno! Me alegra mucho saludarte, de verdad que sí, qué bendición, que la pasé súper bien, que se te multiplique todo en salud, paz, amor y mucho gozo. Muchas gracias, muchas gracias, Holly, qué bonito. Qué bonito. Que nos encantan tus vídeos, que me encanta la tierra donde estás porque es mi tierra también. Toma ya. Y bueno, te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces. Te lo mereces. Con la manera que hablas, como nos hablas a todos, eres increíble y nos encanta verte. Te deseo lo mejor siempre. Gracias por todo. Muchísimas felicidades, Jorge. Muchas gracias, Fina, de verdad. Muchas gracias. Dejo a otro. Gracias. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Gra, hello. Hola. Hola, lloré. No sabés cómo lloré. Sí, ¿por qué? Estoy tan emocionada. Feliz cumpleaños. Te saludo desde Rosario, Argentina. Oh, qué bonita Argentina. Sí, emocionada igual que vos, supongo. Oye, Gra, te lo digo en serio. O sea, está siendo un cumpleaños muy atípico porque esto en la vida me ha pasado. Pero ¿sabes lo feliz que estoy de escucharos? De escucharos y de todas estas cosas bonitas que me estáis diciendo y cosas que estoy viendo por aquí leyendo que no me da tiempo a leer porque estoy haciendo las dos cosas a la vez y lo mismo, ¿no? Yo digo... Bueno, bueno, que la pases muy bien. Supongo que sí y te dejo para así seguir saludándote más gente. Besos a Lola. Acá está Canela también. Qué bueno. Ay, divina, divina. Bueno, está contenta ella también. Te mando muchos besos. Muchas gracias. Pasala lindo. Chao, chao. Chao. Qué bonito. Hola. 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 Soy Juan José. El pesado de la vía ferrata. El pesado de la vía ferrata. Muchas felicidades. Calla, pues. Calla, calla. Juan José, que la tengo ahí arriba. Esta. La fui arriba, mira. Yo no tengo que subir nada. Le voy a dar unos metritos y ya estoy ahí. Bueno, un día que pueda se hace. Qué bueno, qué bueno. Que seas muy feliz hoy y te deseo todo lo mejor. Y gracias por lo que haces. Sí, muchas gracias, Juan José. Muchas gracias. Hola. Pues nada. Pronto nos veremos. Venga, hasta luego. Venga. Hasta luego. Venga, un abrazo. Chao. Hola. Hola, José. Hola, hola. Hola, Toñi. ¿Quién es? Toñi. Toñi, Toñi. Toñi, hello. Te pases un feliz día y que me encanta tu directo, eres un fenómeno y me das siempre una sonrisa porque eres una persona muy alegre y encantadora. Qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande para ti y para Lola. Qué bonito. Vale, un beso. Un besito, José. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, amigo. Hey, hello. A ver que lea bien. Marco. Hey, buenos días. Para felicitarte, un saludo desde México. México, qué bonito. Yo he estado en México, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ah, qué bueno. Ojalá y un día nos puedas visitar por acá. Estamos en una parte de México, muy bonito y como está donde estás tú y muchas felicidades. Sigo tus en vivos cada vez que se puede. Qué bueno. Yo he estado en Monterrey, he estado yo. Ah, en Monterrey. Nosotros estamos en un estado llamado Guerrero, muy bonito también. Ah, qué bueno. Ajá. Qué bueno. Sí, para felicitarte y desearte todo lo mejor y que cumples muchos años más y que Dios te bendiga. Siempre, siempre y que sigas con esa vida. Que me identifico mucho contigo por todo lo que haces y estamos aquí para servirte. Y ojalá un día se dé de conocerte. A ver, a ver, a ver, ojalá. Qué bueno. Sí. Sí, pues muchas felicidades y te dejo para que te puedan felicitar más personas. Venga, un abrazo grande, Marco. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días. Hola, Jave. Jave Coupe. Hasta que por fin. Es una alegría de verdad poder hablarte. En serio, como todas las personas, estoy demasiado feliz. Qué bueno, qué bonito. Gracias a ti y a Lolita. En serio, hacen mis días tan, tan maravillosos. Ojalá que nunca acabe esto. Les deseo mucha, mucha felicidad, mucha salud y que la paz es excelente. De verdad, de verdad. Mil gracias por alegrar mis días. Ay, muchas gracias. Que te ayudamos aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Algún día, ojalá que puedas venir o nosotros podamos ir y conocernos en persona. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas, ¿eh? Hoy estás aquí, mañana no sabes dónde estás. Sí. Esto va, cómo va. Así es. Gracias, gracias por ayudarme. Sin que tú sepas, me has ayudado exageradamente. A sobresalir. Qué alegría que me digas. Saludos y muchas, muchas bendiciones, Jorge. Ojalá se pueda hacer esto otra vez. Qué bueno, qué bueno. Besos. Te dejo, ¿verdad? Gracias, Javi. Hola, hola. Hola. ¿Quién me habla? Hola, Elisa. Aguilar. Aguilar, hello. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Es una bendición saludarte. Qué bueno. Te saludo desde acá de Guatemala y me encanta ver todos los paisajistas publicados. Y por primera vez estoy súper contenta de poder hablar y platicar. Así en vivo contigo y te felicito. Que cumplas muchos años más de vida. Que Dios te siga bendiciendo grandemente y para seguir recorriendo muchos, muchos lugares mucho más bonitos. Y pues te deseo, te mando un fuerte abrazo y que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. De acá, de Guatemala. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Y cuida mucho la... Y la orixón, gracias. El gorro. Hola. Mucho gusto. Adiós. Feliz día. Un abrazo muy fuerte. Hola. Hola, Jorge. Hello. Hello. ¡Qué alegría de verdad! ¡Qué alegría de verdad! Por lo que nos haces reír siempre con tus comentarios. Bueno, hay que ser un poquito, en estos tiempos, un poquito más alegre. Porque de repente se pasan por tristezas, pero con solo ver tus lives, de verdad, se agradece. Se agradece a esa madre, a ese padre que te tuvieron. Yo soy de Arica, de Chile. Y de verdad, y con cariño, estoy un poco nerviosa, pero la verdad es que las cosas nos entretienen bastante. Y como te digo, de repente una escapadita, un par de árboles, acá no hay, no existen. Pero hay valles que son muy bonitos, tenemos una playa gigante, llega hasta Perú. Y bueno, de verdad, saludos a todos, a todos los amigos, a la familia. Y eso, de verdad, un abrazo fuerte. Te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, porque de verdad no hay live como el tuyo. Muchas, muchas gracias, Candy. Muchas gracias. Hola, Jorge. Sí, hola, hello. Hola, Jorge, soy Mauri. ¿Cómo estás? Muy bien. Y hablo desde Guadalajara, Jalisco, aquí en la tierra del tequila, el mariachi. Ándale, ándale, ándale. Y ándale, ándale, los charros y todo. Este, no, pues para hacerte un feliz cumpleaños, que pases un muy bonito día. Te queremos mucho, ya sabes. Yo creo que eres un ejemplo para muchos de nosotros, con esa actitud tan bonita, con esa alma tan pura. Todo lo que la gente te quiere es lo que tú siembras, ¿verdad? Y bueno, pues que brilles con mucha luz propia, con mucha sonrisa, mucho positivismo y contagias, ¿verdad? Y bueno, pues un abrazote y aquí tienes una amiga en Guadalajara cuando andes por Monterrey. Aquí te esperamos para darte unos shots de tequila y queremos pasteles, Jorge. Oye, pues aún tengo yo una botella de tequila en mi casa de Monterrey. Todavía la tengo, que no la hay. Está mejor la de Jalisco. No me da pena. Está mejor la de Jalisco. Aquí te vienes y te ponemos un sombrero y te damos unos shots. Ay, no te creas. Muchas felicidades, que Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias, Mauri. Un abrazo grande. Chimpay. Chao. Besitos. Hola, buenos días. Salud, sí, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas felicidades, amigo, hasta España. Casi no entro a sus directos. Mi nombre es Dulce. Estoy en San Diego, California. Soy mexicana, del norte de México. Soy de Sonora. ¿Vale? Pero me encanta ver sus videos, Jorge. Le mando un fuertísimo abrazo. Que Dios Todopoderoso le conceda muchos años más llenos de vida y de salud. Qué bonito. Y que Dios le conceda los deseos de su corazón. Amén. Qué bonito. Dios me lo bendiga, amigo. De nada, de nada. Salud para todos y bendiciones. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Chao. Chao. Kati, hello. Hola, ¿qué tal? Aquí en Perú. Buenas tardes aquí. Muy buenas. Mira aquí, mira, Kati. Mira, mira, el viento que se está levantando. Mira, mira, mira. Sí, todo muy hermoso. Aquí va a haber tormenta ya. Quiero mandarte saludos por tu cumpleaños. La verdad, agradecerte por esa energía tan bonita que siempre irradias. Por esos paisajes tan hermosos, ¿no? Que hace a uno anhelar estar allá, soñar, ¿no? De visitar otros lugares, otras tierras. Ese paisaje tan bonito tiene mucho parecido con la sierra peruana, así todo verde, vegetación, tan bonito. Los ríos, el sonido de los pajaritos, ¿no? Y la verdad es muy bonito eso. Como ya lo mencionó una seguidora antes, que tus videos, pues, nos llena de mucha energía, mucha paz. Te regala esa oportunidad de seguir adelante, ¿no? A pesar de las adversidades. Entonces, en este día especial quiero desearte un feliz cumpleaños, mucha salud, mucha vibra bonita, así como la que siempre tienes. Y agradecerte por tus videos, ¿no? Por tus transmisiones. Muchas gracias. Saludos y fuertes abrazos desde Perú. Un abrazo fuerte. Buenas tardes. Saludos. Saludos para todos. Hasta luego. Hasta luego, Jolín. Qué bonito. La verdad que no me esperaba, no me esperaba esto, ¿eh? No, no. Tanta gente aquí felicitándome. Buah, qué bonito. Qué bonito. A ver quién hay por aquí, a ver. Odalis. Hello. Feliz cumpleaños, Jorge. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades, sí. Veo tus videos, me encanta. Soy una cubana que llevo 30 años aquí en Miami, Florida. Sí. Veo todos tus videos, Lola, muy linda. Que Dios te bendiga y sigas proporcionándonos esos lindos videos y comentarios de la zona donde vives, que me encanta. Mis abuelos eran de esa zona y quisiera algún día poder ir por allá. Todo es posible, Odalis. Todo es posible. Exacto. No hay que cuidar nunca la toalla. Bueno, te deseo todo lo mejor y que tengas un lindo día. Muchas felicidades. Happy birthday to you. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Qué bueno. Hello, Carmen. Carmen Ortiz. Saludos, Jorge. Un abrazo desde Puerto Rico. ¿Me escuchas? Hola, Carmen. Sí, te escucho. Ah, buenas tardes. Te envío un abrazo. Saludos desde Puerto Rico. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Me gustan tú en vivo. Saludos a Lola. Y tú dijiste en uno de los live que cada pueblo te cantara su cumpleaños, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Puedes cantar de una manera? Venga, 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 va. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti que el Dios antipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, de Dios felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad. Te queremos. Bravo. Este no lo había escuchado, este cumpleaños. Este no lo había escuchado. Los otros sí, las mañanitas se han llovido, pero este no. ¡Qué bueno, qué bonito! ¡Ah, qué parado! Te envío un abrazo bien fuerte. Y tengo una toma de revista, de verdad que sí, de allí de tu país y algún día podrás ir a visitarte allí algún día. ¡Qué bonito, Carmen! Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Un abrazo más relacionado con la crisis. ¿Qué dices en su espectro? Aquí tenemos a Mariela, Mariela Alán. ¡Hello! Quiero que es tu mancha, que lo separe. ¿Qué, Lola? ¿Qué, Lola? Hola, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con Lola. Mira, mira cómo te oyes. Guapo, 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 guapo como siempre. ¿Qué, Lola? ¿Qué, Lola? ¿Qué, Lola? ¿Qué, Lola? Gracias, Mariela? Un abrazo grande. Un besote y un abrazo grande. Lo quiero mucho, aunque no lo conozca en persona. Muchas gracias. Un abrazo. Qué bonito. La verdad que estoy flipando porque no me esperaba. Toda esta muestra de apoyo, pues no me la esperaba. ¿Qué quieres que te diga? Estoy súper feliz, súper contento. Y pues me ha llegado. Me ha llegado, pero mucho. Ahora lo que quiero hacer es... ¡Buah! Mira, antes de seguir yo hablando, mira qué bonito lo que tengo delante. Mira qué bonito. Mira, mira qué paisaje. Mira. De postal. Con esas alpacas de hierba. Y Lola por ahí. ¡Buah! ¡Qué bonito! Hoy os quiero dar las gracias a todos 12.000. Porque ahora habéis pasado... Ahora, como digo yo, que habéis pasado de ser mi familia a ser mis 12.000. Ahora sois todos 12.000, que lo sepáis. Estoy muy contento. Y no me imaginaba, pues esto, estas muestras de afecto que me habéis dado en mi cumpleaños. Me ha llegado, como se dice aquí en España, me ha llegado la patata. Me ha llegado muy dentro. Y no sé, muchas gracias. Yo supongo que me dais... No sé si estáis aquí todavía los que habéis participado aquí en este directo, pero si me dais vuestro permiso para yo hacer un vídeo con todo este directo. Con todos vosotros felicitándome. Me gustaría mucho que me dierais vuestro consentimiento para yo poder subir este vídeo, este directo al TikTok y que todo el mundo vea lo buena gente que sois. Todos. Y me encantaría, me encantaría porque me ha encantado. Y a Lola también. Y miras, Lola, por fin. La podemos llevar suelta, ya se la ha pasado el celo. Ya está como antes ella, tranquilita, andando conmigo, suelta, libre. Ha habido un momento que me habéis hecho casi, 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 casi me pongo a llorar, que lo sepas. De la alegría que me ha dado y de... No sé, que no me lo esperaba. Todas estas cosas bonitas que me habéis dicho, pues no me lo esperaba. Bueno. 12.000 es. Mirad cómo está el cielo. Mira, os voy a enfocar un poco cómo está el cielo, ¿eh? Porque se está levantando aire. Mira, ahí ves cómo los árboles ya se mueven mucho. Mira, ahí lo verás más, mira. ¿Ves? Y aquí. Y es que se está preparando una tormenta. Y no quiero que me pille la tormenta porque voy sin paraguas. Eh, Lola, va a llover, eh, va a llover. Leti, muchas gracias. Dice, saludos, felicidades de Honduras, San Salvador. Hola, Jorge. No me animé a salir en el vivo. Yo soy un ojo detrás de una cámara. Feliz cumple. Gracias. San Salvador. Me hubiese gustado mucho hablar contigo, San Salvador. Morena dice, hola, saludos. Laura, eres muy bueno. Muchas gracias. Arley, feliz cumpleaños. Gracias, viene lluvia, sí, viajar con Fabi, mira. Por eso os estoy diciendo que voy a ir despidiendo ya porque mira, viene tormenta. Y cuando, mira, ya está empezando a gotear. Y cuando los árboles ya empiezan a moverse así ya por el viento. Corre, corre, que mira. Uh, mira como venía por allí. Uh, Lola, Lola, y para allá está mi casa. La verdad, tú como me pillas la lluvia por el camino. Lola. Lola. Mira la mía, 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 la mía. Corriendo como una loca, ¿eh, Lola? Corriendo como una loca por aquí, ¿eh? Corriendo, ¿eh, Lola? Corre, 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 corre. Corre, corre. Qué contenta que está, qué contenta está mi niña. Qué feliz. ¿Eh, Lola? Qué feliz, qué feliz. Por fin. Y si es una canción, es una emoción poder haber hecho esta dinámica contigo. Dios, hiciste, hiciste mi día, dice Jade Cooper. Muchas gracias, Jade, jolín. Dice Ángel Persia, cosechas, cosechas tu siembra, hermano. Muchas gracias, Ángel Persia. Dice, ya va a llover, sí, ya va a llover. Dice, tienes mi permiso, vale, me dais vuestro permiso, perfecto. Pues sí, pues luego cuando llegue a casa, que me hará mucha ilusión, me hará mucha ilusión volver a ver este directo porque lo quiero volver a ver. Yo en mi casa, tranquilamente, escuchando bien, detenidamente lo que me habéis dicho. Y quiero hacer, y quiero ir subiendo. Aunque sea muy largo, me da igual, me da igual. La gente me dice, Jorge, no tienes que subir. ¡Eh, muchas gracias! Muchas gracias. ¿Qué me ha enviado ese perrito? ¿Quién ha sido? Espera, que no veo, que no veo. El corgi ese que se llama, ¿no? ¡Ah, sí! ¿Cómo te llamas? Responder a... Es un hombre... ¿De qué país? No lo sé, pero sí, tú, eres tú, yo sé. Responder, espera, espera, te voy a escribir aquí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Venga, anclo comentario aquí. ¡Muchas gracias por ese corgi! ¡Qué bonito! Es que no sé leer en tu idioma lo que pone. No sé lo que pone. ¡Qué bueno! Socle Santi. ¡Ay, Santi! ¡Jolín! ¿En qué idioma lo has puesto? ¿En qué estaba yo leyendo mal? ¡Santi! ¡Ah, vale! Que son letras un poco así diferentes. ¡Anda, que ya me vale, Santi! ¡Muchas gracias! ¡Lola! ¡Anda, que vaya, vaya! ¡Cómo estoy! ¡Mírala! ¿Dónde va? ¿Dónde va la loca? ¡Lola! ¡Corre, ven! ¡Vamos, mira! ¡Ey, qué chulo el corgi! ¡Vamos, Lola! ¡Y a la mierda ya viene! ¡Qué contenta va! ¡Qué contenta! Pues muchas gracias a todos por felicitarme. En este día tan especial. La verdad que, mira, he cumplido 52 años. Y no exagero, no exagero, ¿eh? Pero yo puedo asegurar que es uno de mis mejores cumpleaños por la emoción que me habéis hecho sentir. Lo digo de verdad. Porque jamás llegué a pensar que todo esto me iba a suceder a mí. Jamás lo iba a llegar a pensar. Cuando mucha gente se ha reído de mí y mucha gente me ha... Si yo os contara, si yo os contara, cuando mucha gente aquí en el pueblo me ha visto. Porque tú estás loco con todo lo que haces, que no sé qué. Que yo lo que hago, lo hago porque me sale de aquí. Y lo hago porque me gusta ayudar a la gente. Punto y pelota. Y estoy tan feliz. Jolín, qué bonito, qué bonito. Oye, muchas gracias, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Jolín. Lola, ven. Bueno, 12.000. Me voy ya para casita con Lola. A ver si me voy corriendo para acá. Porque en breve va a empezar a llover. Porque se avecina tormenta. Me quedo sin voz. Se avecina tormenta. Muchas gracias por todo. Y antes de despedirme, la rabia que me da, la rabia que me da... Es que muchos estáis muy lejos. Pero me encantaría. Quiero hacer... Quiero hacer camisetas. Y con una frase que anoche pensé. Y digo, hostia, voy a hacer una camiseta. Primero voy a hacer una para mí para que la veáis. Para que la veas. Y luego me gustaría poder ir poco a poco regalando estas camisetas. Pero claro, como estáis tan lejos... Yo no sé lo que tardan llegar todas estas cosas. Pero bueno, ya lo iremos haciendo. Una sorpresa que os tengo aquí reservada. Oye, en 12.000 es... Muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado. Muchas gracias por las felicitaciones. Por el día de mi cumple. Y ahora sí, nos vamos ya para casa. Me voy a comer un trozaco de pastel de chocolate. ¿Qué hora es? Espera a ver qué hora tenemos. Sí. Buah, que me está esperando el pastel en mi casa. Y ahí me lo voy a comer con Lolita. Y que también tengo aquí unos amigos que ya me están reclamando. Y me están diciendo, ¿qué, Jorge? ¿Vienes a tomar el café o no? ¿Sabes? Que ya tienen celos de vosotros. Que lo sepáis. Venga, Lola, vamos. Oye, 12.000 es... Que nos vemos... Mañana no lo sé si nos veremos. Mañana, porque mañana tengo el día libre. Y tengo que viajar. Tengo que viajar a un pueblo que se llama... A ver si lo digo. Seudurgel. Mañana voy a la Seudurgel. Si hay alguien por ahí cerca, a la Seudurgel, y me quiere conocer y quiere tomar un café conmigo, que sepa que mañana voy a estar allí. Por la tarde. En la Seudurgel. Y a lo mejor me llevo todo este... El estabilizador y todo. Y a lo mejor hacemos un directo por allí y os enseño cómo es esa ciudad. Ese pueblo. Es un pueblo grande. Y lo vemos. También está en un sitio muy bonito. La Seudurgel está muy, 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 pero que muy, muy cerquita de Andorra. Y mira, si todo va bien, no sé si yo si... Me tengo que informar bien. Y si no me cobran rooming en Andorra, igual me escapo a Andorra. Y hacemos un... Y hacemos un directo desde Andorra. Pero no lo sé. No lo sé porque... Claro, como Andorra es otro país, ya no sé si me sale caro o no me sale caro. Pero bueno, en la Seudurgel seguro que... Me conectaré para que lo veáis. 12.000, que no me enrollo más. Que muchas gracias por las felicitaciones que me habéis hecho muy, muy, muy feliz. Lola. Ven. Muy bien, Lola. Quien te estás portando hoy. Quien te estás portando hoy. Feliz cumple. Y muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Felicidades. Y, como te digo siempre. ¿Qué te digo siempre? Dime qué te digo siempre. Dime qué te digo siempre. Sé feliz. Te amamos. 12.000 abrazos. 12.000 abrazos. Ahí, ahí, ahí lo he visto bien. Clau. 12.000 abrazos. Y no esperes a mañana para ser feliz. Y si Dios quiere, mañana nos vemos. O desde la Seudurgel seguro. Y desde Andorra no lo sé. Venga, muchos besitos. Chao. Adiós. Qué bonito. Hasta mañana.